Ni la hora, ni el día, ni el clima detuvo al hincha celeste el celebrar el campeonato de la Copa Tigo. Tenemos esa amargura de la liga, ¿no? Pero orgulloso de ser bolivarista. ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Sí! Las caravanas en sus movilidades más el bocinazo no faltó del hincha de Bolívar. ¡Campeones por siempre! ¡Vamos Bolívar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Li, li, li! ¡Va, va, va! ¡Viva Bolívar! ¡El rey de copas! El festejo con los cánticos no paró. Un minuto de silencio. ¡Y 16 copitos! ¡Vale, mira que está muerto! ¡Y dale, 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 go! ¡Dale, dale, dale, go! Pasando la medianoche llegó el plantel celeste al Prado y este fue su recibimiento. ¡Fiesta celeste en La Paz! ¡Fiesta celeste! ¡Gracias! ¡Fiesta celeste! ¡Fiesta celeste! ¡Suscríbete!